En la edición de junio de Alcaldes de México, basta de inundaciones. Pese a los esfuerzos y políticas públicas para la prevención de desastres naturales, la mayoría de las acciones no buscan evitarlos, sino reparar los daños. Ciudadanos rechazan la reelección de presidentes municipales y más del 60% de los mexicanos está en desacuerdo con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Todos los detalles en nuestra encuesta de este mes. Además, Banobras beneficiará a 800 municipios en 2018. Entérate cómo. Implementación de alerta AMBER ha permitido recuperar a 105 menores desaparecidos. Bases de datos. Una herramienta digital para crear políticas públicas. Estado de México es puntero en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Conoce cuáles son los ocho estados que tienen que seguir sus pasos. Y también una entrevista con el alcalde de Huatulco, Oaxaca, Darío Pacheco Venegas. Esto y más en Alcaldes de México. Consigue la entienda Sunborns o suscríbete ahora.